Saludos, unos cobrecitos en vivo, 2001 Fale como hay Mi compadre archivando en el volante Yo era su copiloto, íbamos de reventón Cuando suena el celular de mi compadre Y una noticia de impacto que su padre se fugó El señor Joaquín Gozmán era el mismo que llamaba Y me viéndolo rescataba, por favor Nos tenemos en caliente Recuerdo la cara de Iván Archivaldo Ni él mismo la esperaba, la noticia del millón Nadie supo que yo más iba fugado Y a las horas de un mercado rescatamos al señor Un fuerte abrazo le dimos Si hubieran visto en los chapitos Era el padre, el hijo y solo yo 2001 fue testigo Una historia de las tantas que he vivido Me conocen como el trevo y con el chapo el millón Siempre traigo en la camiseta y bien puesta Le tengo a preso y cariño Soy compadre de los dos Iván y Alfredito Nos llevamos desde niños Gracias por todo su apoyo y atención Venga rana y no más duro País en la imagen Se me parta el alma, pensa que mi padre estaba dentro de la cárcel Pero muy pronto saldrás, a topito, gente de Vareda Bato, mis abuelos y mi madre, con ansaña esperan ya Todos tienen tu respeto, tus amigos aquí afuera Todos saben bien quién era Paul Beltrán Un orgullo ser tu hijo Aquí van saludos pa' todas las clicas Somos varios en la fila, Juanatos y Culiacán Mi respeto es para el David y sus muchachos Y también Bapín, yo coñado, Victor y es todo un galán A mi hermano no lo quiero, uno Pietro y otro güero Cerradito de la empresa es el motor Aquí andamos como hueso Para el vago que se la pasa de vago De aquí les mando un abrazo, ya me voy a retirar No se olviden que soy gente del Chapito Mi rancho es Barrio de Aguato, mi terreno es Culiacán Tengo tíos y muy fuertes, soy el doctor veterinario Me retiro pero pronto volveré Soy el trevo de la suerte Aguato 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 Gracias.